Pues es un encuentro con comerciantes. Exacto, nos encontramos aquí, atendemos la invitación de la Asociación de Empresarios de Puerto Banu, que organiza hoy una jornada sobre comercio seguro de cara a una época estival en la que se espera una gran afluencia de visitantes y que sea buena para el comercio, pero también que se desarrolle en las condiciones más seguras posibles. Y tenemos para ello, asistimos a esta jornada en la que asiste también Policía Nacional, en la que le darán a los comerciantes unas nociones sobre las distintas técnicas que utilizan los que no vienen de bien a nuestro municipio para poder evitar temas de estafa, de robo, de duplicado de tarjetas, etc. Pero para eso desde la asociación organizan esta jornada para que todos los comerciantes estén al tanto de estas técnicas que día a día se van renovando, pero para que ellos estén al tanto, para que tengan un comercio limpio en esta época de verano y que sea bueno para los empresarios, pero que sean malos para el que les gusta a los ajenos. Hablas de seguridad, nunca está de más, pero aquí en Marbella los índices de seguridad siempre están por encima de la media. Claro, exacto, siempre, aunque como bien dices, los índices de seguridad están por encima de la media, pero siempre es bueno hacer una labor de prevención para ir siempre por delante del que viene a hacer daño a esta ciudad y toda la prevención y toda la formación en evitar este tipo de actos delictivos es buena y nosotros desde el ayuntamiento tenemos una buena acogida en todo este tipo de actos, sobre todo para, como decíamos al principio, darle una formación a aquellos comerciantes para que estén atentos, para que no sean víctimas de estos delincuentes.